Música Estamos aquí, estamos a punto de iniciar con la ceremonia religiosa para despedir a mi hermano Jaime, un hombre que, pues más allá de la familiaridad, sembró amistades, amó la vida, amó el periodismo, el periodismo auténtico, el periodismo honesto, el periodismo sin trabas, es aquel que estaba identificado siempre con la verdad y con la honestidad y yo creo que Jaime siempre pensó qué es lo que habría después de la vida y yo creo que todas estas muestras de apoyo, de afecto, pues nos indican que lo que se nombró Jaime lo está cosechando. Realmente el periodismo está consternado, está de luto, Jaime fue un maestro para todos nosotros, un ejemplo en una carrera del periodismo y bueno, dejó un legado todavía en impresos, en escrito, personalmente tratamos algún tiempo, incluso como compañeros de entrevistas y bueno, pues deja un gran vacío en el libro del periodismo, de aquí de Cuauhtémoc, de Chihuahua y de México. Lo conozco de hace algún tiempo ya y a mí me parece que el periodismo acaba de perder a uno de sus mejores integrantes, no sólo por la verticalidad de su persona y por su periodismo comprometido, sino porque además era un hombre profundamente comprometido con las mejores causas de su país, de su municipio y de su estado. Es un periodista que tuvo mucho que ver con la transición democrática del país y de la entidad. Su permanencia y su constancia en la verticalidad del periodismo fueron muy importantes y siento que muchos medios resintieron profundamente su salida. Yo veo un diario de Juárez antes y después de Jaime y es clarísimo y creo de veras que es una pérdida irreparable para el periodismo de Chihuahua y también se nos va un gran amigo porque además tenía una calidad humana inmensa. Se nos fue el silenciar. A mí me tocó convivir con él poco tiempo, en los años setentas. Éramos solamente un pequeño grupo de amigos. Tuvimos oportunidad de tener unas experiencias que nos marcaron para toda la vida y como que nos amalaron, como que nos encadenaron, pero no con cadenas de esclavitud, sino de libertad. Como decía un gran filósofo, la libertad es una facultad contradictoria porque al ejercerla nos amaban, nos agaraban y eso nos pasó a nosotros. Éramos un grupo de amigos, un grupo de hermanos que nos lanzamos a la aventura con el entusiasmo de nuestra juventud y yo a predicar como misioneros y de los ranchos. Orábamos juntos, cantábamos mucho y yo los despertaba con un señor. Todos recuerdan muy bien las melodías de aquel conjunto de aquel tiempo, del Creedence Crivoah de Revival. Crivoah de Revival, alegre, optimista, agudo en su pensamiento, lo recordaremos siempre. Quizá no podemos darnos el lujo de llorar por él, que sí quisiéramos, pero creo que es más fuerte el sentimiento de gratitud y de alegría por haberlo conocido, por haberlo tratado, por haberlo disfrutado tan breve tiempo que se nos hizo suficientemente largo como para recordarnos siempre. Así es la vida, contradictoria. Así es la vida, no es justa, pero vale la pena vivirla. No es justa porque nos va quitando todo. Nos va dejando como vinimos a este mundo y así nos vamos a ir, pero vale la pena. Los últimos meses de vida de mi hermana Pairo Pérez Mugosa, o el silenciero, al perder su voz con motivo de su enfermedad, encontró en el mágico espacio de internet el medio para hacernos comprender que la vida es un don y que vale la pena de mi vida. Hermano y mi hermana Pairo, tu templo para enfrentar la vida y la muerte fue un producto de la convocación perfecta de un corazón noble y una familia plena de valores, mismos que replicaste como hijo, como padre y como un gran obrero del periodismo, de ese periodismo que inspira la verdad, la honestidad, alejado de la hipocresía y de la abandación a los poderosos. Te recordaré siempre como el hombre que amó la verdad, que se engró a mis tales, que dignificó su trabajo y que dignificó a su familia. Decía la gente, ¡Viva la vida! El último día de su vida recibió a Cristo. La comunión murió recibiendo a Cristo. Entonces, mira, desde su nacimiento hasta su muerte. Y luego en la misión que a él le gustó, ser periodista. Pero ser periodista a favor de la verdad y de la justicia. No muchos periodistas, ¿verdad? que se venden por el dinero. ¿Verdad? Que votan por la mentira, votan por la justicia. Y pues también agradecido con Dios por el gran padrino que me dio de bautizo. Creo que es pues un ejemplo a seguir. Yo le agradezco a Dios por esta gran oportunidad. En el lugar que me acompañé con mi madrina cuando los dos supieron dar ese ejemplo. Y tengan pues presente que lo llevaré por siempre en mi corazón. En mis pasiones. Muchas gracias. Long as I remember The rain been coming down Clouds of mystery pouring Confusion on the ground Good men through the ages Trying to find the sun And I wonder Still I wonder Who stopped the rain I went down Virginia I went down Virginia Seeking shelter from the storm Caught up in the fable I watched the tower I watched the tower I watched the tower grow Five year plans And new deals Wrapped in golden chains And I wonder And I wonder Still I wonder Still I wonder Who stopped the rain Heard the singers playing How they cheered for more The crowd had rushed to the air Trying to keep warm ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!